Visitamos la Escuela 152. Proyectos institucionales, el estado de edilicio y las inscripciones son algunos de los temas que conversamos con la directora Dora Varo. Sí, bueno, en realidad, después del tema del gas, que realmente nos paralizó gran parte este año, hubo algunas acomodaciones, algunas resultaron muy positivas, otras estamos a la espera de refacciones en techo y demás, puertas. Y bueno, lo que hace acá en el sector de escenario, mientras no haya actos, por ahí va a funcionar un sector de juegos que ha sido muy, muy bienvenido de parte de los niñitos del primer ciclo, sobre todo donde están aprovechando en recreos y también en momentos en que los maestros consideran usar ese espacio como una temática pedagógica, así que para nosotros es algo bueno. El sector del patio trasero, ¿cómo se encuentra? Y nosotros, por ejemplo, en este momento que tenemos dividido los sectores en la parte interior, que bueno, hemos sacado este fin de semana una estructura de hierro que hacía bastante tiempo que teníamos por ahí un ultimátum de sacarlo, pero para nosotros es muy difícil, se logró una colaboración extra para que pudiera sacarlo. Y en lo que hace al patio, por ahí tenemos un sectorcito, por ahí de otro lugar para que puedan jugar los chicos. Y en lo que hace afuera estamos a la espera de los arreglos, porque están muy malas condiciones los playones. En realidad eso es una obra que estamos a la espera, igualmente que las puertas, así que veremos cómo se viene el año que viene, porque no creemos que ahora en lo que queda puedan trabajar. Sí esperamos que todo lo que hacen los detalles de techos, por ahí de cielo raso, se pueda trabajar realmente, porque si bien se hicieron refacciones parciales, o sea, por ahí parches en chapas y todo eso, con las lluvias, con los cambios climáticos, realmente se nota y se ha llovido la escuela en una proporción importante y con preocupación, porque sabemos que también se puede generar un problema que quisiéramos no ceder, por supuesto. Así que estamos a esta altura del año, bueno, preparándonos para la inscripción, creemos que ya en el primerito de la tarde, por los hermanos y todo eso, ya el primerito de la tarde está muy a simple vista, porque todavía no inscribimos. Un solo primero de la tarde. A la tarde uno solo y a la mañana dos, y bueno, estamos en ese tema, tenemos otros temas también en trabajo por la altura del año, y bueno, la escuela este año por ahí ha tenido que acomodar los tiempos pedagógicos y todo lo que hace por lo mismo que surgió, estamos hablando en pleno verano, así que realmente con mucho sacrificio y mucho esfuerzo de parte del personal, de los padres y también de los niños que tienen que acomodar sus intereses en esta problemática que les afecta a las escuelas. ¿Algún proyecto institucional que hayan logrado concretar y que haya dado buenos resultados? Bueno, nosotros este año, por ejemplo, ya veníamos trabajando con el tema de juegos, sobre todo en el primer ciclo. Este año, por ejemplo, se lograron pintar pistas de autos, si ustedes recorren, hay dibujos en paredes, algunas frases, se logró adquirir, por ejemplo, este rincón, tenemos otros en los salones, la parte del material, hay un metegol que se pudo adquirir, bueno, lamentablemente la escuela es chiquita y no se puede mantener los juegos en, por ejemplo, se sacan y se guardan por una cuestión de espacio, porque es una escuela que tiene una confluencia bastante importante en cada turno y los espacios son muy chiquitos. Así que ese proyecto de juegos estábamos muy conformes y quisiéramos de alguna manera extenderlo con más efectividad al resto de los ciclos. Tenemos algunos temas de salidas también que han hecho los docentes, algunos que están en espera, legislatura, hay un tercer grado que está trabajando con toda la temática que hace a la ciudad, va a haber una exposición de fotos, entonces hay trabajos áulicos y algunos proyectos por ciclo que creemos que con muy buen resultado pedagógico, pese a los condicionantes por ahí, no solo edilicios sino climáticos, el tema también que afecta a la mayoría de las escuelas que es el tema de los auxiliares, que en este caso, este año sobre todo, nosotros nos encontramos con muy poca gente, así que eso genera todo un tema de tensión porque estamos hablando que al estar sobrecargados hay momentos que hay muy poca gente, es una escuela con una muy buena cantidad de alumnos y por ahí lleva a una situación, por ejemplo, el hecho de las elecciones, el hecho de que haya actividades extra, nosotros cuando se dieron las elecciones, acá funcionó una totalidad de 10 mesas, con una confluencia, tuve yo de delegada, de más de 3.000 personas, pero esta semana, ayer tuvieron que trabajar con cloacas porque hay todo un tema en las cloacas y ayer fue un trabajo muy arduo de la gente, por suerte, afortunadamente, pudieron trabajar, si no ayer a la tarde o hoy ya no hubiéramos tenido clase, así que hicieron un trabajo bastante importante porque hay un tema en los respiraderos y por ahí en el diseño, cómo quedó concretada la obra de baños que hace que, bueno, que llegue un momento la saturación genere no solo el olor dentro, en el interior, sino también la sobresaturación que en este caso se vio, por ahí tuvimos realmente conocimiento de lo que era cuando empezó a salir de la trinchera y todo lo demás. Así que ayer fue un trabajo importante, por suerte pudo venir la gente del municipio e hicieron un trabajo durante la mañana bastante importante. Por último, recuérdenos, por favor, la fecha de las inscripciones. Bueno, nosotros tenemos el día 17, que es para hermanitos y alguna situación especial, que significa, bueno, dentro de... vamos a ver ahora el jueves qué nos definen, en realidad tenemos reunión de directivos. El 18 es un... no hay clases por una cuestión de lecciones en todas las escuelas. El 19 tendríamos del radio, que es, en este caso, la escuela trata de exigir toda la documentación que hace el radio, precisamente porque tenemos un radio muy chiquito por las dimensiones de la escuela, que en realidad abarca una zona bastante limitada y en caso de quedar en algún lugarcito compartimos el radio centro con la escuela vecina, pero en realidad es... se comparte si se queda fuera, si en realidad se cuenta con algún lugar. En este caso, la escuela tenía un radio mayor, pero que desde hace un par de añitos o un poco más se limitó precisamente por la conformación de la escuela en lo que hace a los patios. Es una escuela con una, por ahí, problemática edilicia, que hace al tamaño, así que tratamos de ver cómo vamos a inscribir, bueno, si bien dar lugar a la normativa, pero que no nos queden sobrecargadas las aulas.